Yo conocí el triatlón a la edad de 8 años, desde muy pequeño siempre estuve involucrado en lo que es el deporte ya que mis padres fueron maratonistas los dos y bueno ahora realmente pues el triatlón es mi trabajo, lo sigo haciendo con mucho amor, con mucho cariño y mucha pasión y bueno tratamos de ser mejor día a día. Los pilares fundamentales de Crisanto en general pues son sus padres y su entrenador y bueno obviamente también están los amigos y también está lo que es el trabajo, la constancia, el seguir los sueños, todo eso también son obviamente pues cosas claves, pilares fundamentales para obtener un resultado. Yo creo para este ciclo olímpico estoy mucho más tranquilo, estoy mucho más relajado que los Juegos Olímpicos pasados de Londres ya que era nuestra primera experiencia y ahora cuatro años más tarde bueno con mucho más experiencia en series mundiales, conozco mis rivales, hemos tenido estos últimos años grandes resultados, el día de la competencia voy a acelerar mi 100% como lo hago en cada competencia, sea el nivel que sea, bastante concentrados, sin presión, con muchas ganas de que sea ya el día de la competencia. El triatlón es un deporte de tres disciplinas, el triatlón yo creo que es el deporte que más crece y bueno consta de muchas, muchas distancias, muchas categorías, está desde el solo novata, super sprint, sprint, distancia olímpica, medios Ironman, Ironman, infinidad de cosas. Probablemente el triatlón es un gran estilo de vida y es una gran familia. Que estén muy pendientes del equipo mexicano, realmente me da mucho gusto que el equipo mexicano que vamos a estar presentes en los Juegos Olímpicos, que es Irving Pérez y Rodrigo González y bueno y yo, realmente es un equipo que va bastante fuerte, esperemos que podamos dar un gran espectáculo y que la gente se quede con un muy buen sabor de boca.